Hola amigos de Público y Contadores, el día de hoy les daremos a conocer que la presidenta Dina Boloarte indicó que no habrá adelanto de elecciones, que es un tema cerrado, y que ellos se quedarían hasta el 2026. No habrá adelanto de elecciones, aseguró la presidenta Dina Boloarte. En esa línea dijo que respetará lo que señala la Constitución, por lo que su gobierno culminará en la fecha indicada. De que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. La presidenta formuló estas declaraciones culminada la sesión del Consejo de Ministros, durante la que se aprobaron dos importantes decretos de urgencia que permitirán la ejecución de obras en diferentes regiones para afrontar al fenómeno del Niño Global, para lo cual el Ejecutivo ha destinado 1.200 millones de soles. Estos dos decretos de urgencia y este monto van a servir para poder intervenir en más de 600 aspectos. Esto será a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Las obras de prevención serán ejecutadas en más de siete regiones, siendo una de ellas Piura, donde se va a trabajar la salida de las aguas del río Piura hacia el mar. Esto finalmente se va a hacer cierta, la salida del río Piura hacia el mar, y esperamos con esto resolver parcialmente la inundación que tenía la región de Piura. Digo parcialmente porque falta trabajar todo el tema de drenaje, que tampoco tiene esa región. Durante la conferencia, la jefa de Estado ratificó que los ministros están en constante evaluación, y si es que se produjera algún cambio en el gabinete, este será anunciado de manera inmediata. Estamos evaluando el tema de la ministra de Salud y de todos los ministerios, así que estaremos prontamente anunciando si es que tenemos algunos cambios o no también en el gabinete. Bueno amigos, como tú te has dado cuenta, la presidenta no tiene voluntad ni siquiera de renunciar y mucho menos ir nuevamente al Congreso de la República para pedir adelanto de elecciones para el año 2024. Ella indicó que es un tema cerrado, luego que la propuesta fracasara hasta en dos oportunidades en el Congreso de la República. Bueno amigos, entonces tenemos presidenta Dina Boluarte hasta el 2026, tal como es el mandato constitucional que ella tanto reclama y le asiste. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes, y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.